La campaña del torneo CAUSUR en Bolívar se conoció la lista de refuerzos del extranjero, el nombre del nuevo técnico que será el argentino Vivas. El modelo Bolívar 2020 tendrá de nuevo en sus filas a Marco Riquelme y Jorge Pereira Díaz, además de sumar a Roberto Fernández, jugador nacional que brilló en Leonesa de España y hoy está en la selección Sub-23. Así que nada, estoy tranquilo, contento por eso. El mediocampista paraguayo Fidel Soviedo llegará esta semana a La Paz para firmar su contrato, al igual que el salvadoreño defensor Carlos Domínguez. Por su afición, por la gente que lo rodea, por la junta directiva, los jugadores que son muy amigables también.